No os podéis ni imaginar lo agusto que estoy ahora mismo, porque ahora mismo está lloviendo, está lloviendo un montón. ¡Ay, está lloviendo mucho! Y aparte de ponerme mi joyita, me dispongo a ponerme unos calcetines calentitos y tengo un trigo calentito también encima de las piernas. ¡Ay! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alba y está lloviendo y estoy calentita y eso es una cosa que nunca jamás deberíamos dar por sentado. Ni comer, ni andar, ni ver, ni estar calentito, ni tener una casa, ni nada. No deberíamos dar por sentado absolutamente nada, tampoco las personas a las que queremos. Y una vez hecha esta reflexión, que no sé dónde viene. Amigos, tengo una cesta hasta arriba de productos. Algunas cosas me la han mandado, como la colección nueva de Crash, otras cosas las he comprado yo, como el iluminador de la colección nueva de Mercadona. Hay un poquito de todo. Así que me ha parecido un día de verdad maravilloso para relajarme con vosotros, maquillarme a gusto, probar cosas. No tengo las cejas depiladas y me da igual. O sea, la vida es maravillosa. Dicho eso, voy a poner todas estas cositas nuevas encima de la mesa y vamos a empezar. Empezamos mal porque voy a tener que levantar. Y es que es la segunda vez que cojo esta esponja de Wet n Wild para estrenarla con vosotros y digo, buf, estoy demasiado a gusto para levantarme a mojarla. De hecho, me voy a traer la de Wailoa, pero voy ahí y la voy a mojar. Esta esponja se llama Hourglass Makeup Sponge, o sea, esponja con forma de reloj de arena. Y me encanta el color que tiene. Quiero ver qué tal funciona, si crece mucho, si es blandita, si se suele mucho producto o si no. Quiero verlo todo. De primera es bastante firme, pero evidentemente todavía está seca, no la he mojado, así que no os puedo decir con seguridad. Voy a ir muy rápido al baño, la mojo y vuelvo. He vuelto, ya la he mojado y ha crecido bastante. Aún así, bueno, la comparo con la de Wailoa por si vosotros tenéis más esponja. Es un poquito más pequeña y es bastante firme. No es dura, pero es firme. Vamos a probarla. Puede que me guste, puede que me guste. Voy a quitarme el pelo de la cara con una maravillazazaz. ¿Qué ha pasado? Soy el gato con botas. Acabo usted de contratar mi valioso servicio. Me encanta esa escena. Bueno, voy a quitarmelo con estas pinzas de la abuela, versión abuela fashion, que me las compré en Primark. Son geniales porque no marcan el pelo y creo que me va a pasar por los ojos, ¿sabéis? Y ya no me voy a levantar más, así que voy a corregir el párpado con el corrector que voy a usar después. Voy a poner este de aquí, que es el Peach Perfector Low Lighter de Technic, que me gusta porque tiene un subtono melocotón y me ayuda mucho a corregir cualquier pigmentación que pueda tener. Y voy a extranar la esponjita a ver qué tal, con la parte de arriba para llegar hasta el lágrima. Siento que he absorbido un poquito más de producto del que me gustaría, pero es que la esponja absorbe producto, o sea que tampoco es nada raro. Y voy a pasar a trabajar en el look de ojos que vamos a hacer hoy y voy a empezar creando la V exterior como la estructura básica con esta novedad de Crash Cosmetics. Se llama Fresco, la colección se llama Sofucking Royal. Y estas sombras mates, que son líquidas, se llaman Fresco. Yo he cogido el tono Rau Sienna, que es el número 05, que es un marrón, un marrón con susto bastante frío a este de aquí. Y hice unos cuantos swatches y venía avisado en el papelito de la colección, porque esto me lo han mandado ellos, venía avisado de que algunos de los tonos pigmentaban la piel y se quedaban marcados en la piel. Y efectivamente algunos de ellos se me quedaron marcados después de hacer los swatches, pero este en particular no me dejó ninguna marca. A ver si luego cuando me desmaquille no me la he dejado. Voy a difuminarlo con el pincel 105 de Wailoa. El tono es súper bonito, pero yo en particular los tonos que me mancharon la piel, eso no creo que lo use porque mi piel es muy sensible y es muy finita y es como muy, no sé, pero las cosas que me pigmentan y me dejan marca en la piel cuando la uso, me duran dos días, tres días. Entonces tiendo a oír un poquito de esos productos. Pero este tono me parece precioso, precioso. Esto de la pigmentación no es una cosa ni mala, o sea, no es que usen ningún químico agresivo ni nada por el estilo, es simplemente que algunos productos, sobre todo cuando son veganos, los tintes que se usan tienden a marcar más la piel y dejan algo de residuo que tarda en eliminarse un poquito más que una sombra de otro estilo. No significa nada mal. Esta sombra se difumina muy bien, me parece súper bonita, como incluso para usarla por todo el párpado y a correr. Uy, está muy roche lavado. Está bañadito, bañadito, bañadito tan bonito. Venga, vente aquí a dormir la siesta de perro. Que dice Río que ya está, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que lo hayáis disfrutado, que dejéis vuestro dedito arriba y os suscribáis y activáis la campanita. Se ha podido hasta gastar la pila de micro. Bueno amigos, yo hace hora y media, me ponemos otra vez la mantita, hace hora y media tuve que parar el vídeo un momentín por una llamada, luego vino un repartidor, luego patata y ya pasó una hora y media, en fin, vamos a seguir, ¿vale? Porque yo le he abierto el repartidor con mi horquilla de la abuela y todo. Bueno, voy a continuar, esto está perfectamente asentado y voy a poner a prueba la paleta Pardon Me, que sería o Pardon Moi o No lo sé. Ay, soy un desastre. Bueno, el caso es que esta paleta de la colección nueva de Crash se abre así, es muy interesante porque va imantada, lo que no sé si... No, el imán no aguanta a estar de pie, o sea, se cae. Y tiene algunos tonos que me llaman mucho la atención. No sé si lo vais a poder ver, pero este de aquí me parece muy bonito y este de aquí también, así que voy a intentar usar los dos. Voy a poner el tono Blue Moonstone en la parte más central y el tono Blue Opal en la parte más cercana al lágrimal. Y de hecho hice unos swatches y os los enseñé en Instagram Story, me gustaron los tonos, pero los vi un poquito como traslúcidos, más como si fuese en tope. Así que para ayudarlo un poquito me voy a poner debajo la prebase Magic Fix de corazón. O sea, voy a coger un pincelito, este es el 109 de Guailoa, que es de lengua de gato, y lo voy a poner por toda la cuenca. En realidad por toda, por toda no, lo he puesto como a dos tercios aproximadamente, hasta montarlo a sombra mate. Y voy a empezar con el mismo pincel, voy a coger la sombra Blue Opal, y la voy a poner. ¡Oh, qué bonita! Y ahora con el mismo pincelito voy a pasarme al tono Blue Moonstone. Bueno, la verdad que la prebase de sombra se nota un montón, me ayuda muchísimo. Voy a coger un poquito del tono Blue Moonstone con el pintal con el que he aplicado la sombra mate desde el principio, para difuminarlo y que no se vea ningún corte. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Voy a limpiar un poco porque con la sombra no tiene mucho cuidado. Voy a limpiar un poquito el extremo. Y tengo un eyeliner para probar estilo, cogí en la página web de Maquillalia, como siempre os recuerdo el que tenía el código de descuento, si queréis pecar con algo tenéis un 10%. Y este es el Last Princess Line. ¡Ah, no! Este no es de Maquillalia, es de Vita. Pero en Vita también tenéis un 10% de descuento, así que yo os lo dejo todo en pantalla para que podáis aplicarlo en un sitio u en otro, según os vaya haciendo falta. El caso es que está la Last Princess Line en el tono Brown. Y ponía que específicamente hay que almacenarlo boca abajo. Así lo he tenido yo y ahora vamos a ver porque lo veo muy clarito y no sé cómo va a quedar. Pero bueno, vamos a hacer un eyeliner. Bueno, yo creo que no es mi eyeliner ideal, la verdad, porque lo veo como muy translúcido. Creo que para una piel muy, muy clarita o un look muy de diario, muy suave, puede quedar precioso. Pero para el look que llevo ahora mismo, pues no, no es el más adecuado. Lo veo muy claro, por lo menos para mi tono de piel. Vamos a pasar al rostro y voy a ponerme una prebase. He cogido la Bright Maker de NYX. Esta no es nueva ni nada, o sea, la tengo hace bastante tiempo. Aunque yo creo que no la he enseñado por aquí por YouTube. En Instagram creo que sí. Pero bueno, el caso es que esto es una prebase iluminadora. Y he cogido una prebase iluminadora porque la base que vamos a poner a continuación es mate. Entonces digo, bueno, vamos a aprovechar y ponemos algo de brillito debajo. Y la base que vamos a usar es esta. Es la Super Mate de Revolution Reloft. Yo la tengo en el tono F6. Dice aquí que es una base y corrector todo al mismo tiempo. A mí personalmente no me gusta usar bases en la zona de la agujera porque siento que suelen ser un poquito más pesadas y que me cargan la zona, que me la envejecen un poco y que se me seca más fácilmente. Y otra cosa que podéis comprobar es que no es mi tono. Yo cogí el F6 pensando, ah, sí, este va a ser el mío. Estaba muy equivocada, amigos. Pero bueno, vamos a hacer aquí una mezcla. Me la voy a poner en el dorso y la mano. Yo tengo una paletilla, ¿sabéis? Pero no la uso nunca. Se me olvida. La uso cuando voy a maquillar a otras personas, pero para mí siempre se me olvida. Y voy a usar la Siren Tan de Belle para oscurecer aquí el mejunjillo. Y vamos a añadir ahora el resto de los ingredientes. Me he puesto demasiado. Está oxidando salvajemente. Está oxidando salvajemente. A ver, voy a coger una brocha limpia y ahí dando brochacitos para ir distribuyendo esto. Bueno, me queda un poco oscura. Muy oscura. Pero yo creo que más o menos, más o menos me está muy oscura. Pero bueno, amigos, fijamos que no me he equivocado mucho haciendo la mezcla. Yo no sé si es que esto ha oxidado de forma salvaje. De hecho, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a hacernos un swatchecillo en la mano de la base tal cual y lo vamos a dejar secar y luego lo comparamos con la base fresca, ¿vale? Porque veo mucha diferencia. A ver, voy a hacer un swatch aquí. Y ahora en un ratete, cuando estoy asentado, lo comparamos con la base fresca. Mientras tanto, voy a ponerme el corrector que había cogido el de Technic. Y con la esponja, con el culito de la esponja, voy a dar toquecitos por el rostro para quitar el exceso de producto porque como es tan mate, como que se quedaba un poco entrapada la piel y no deslizaba. Así que me da la sensación, bueno, que llevo mucho producto en la piel, más del que yo acostumbro a ponerme. Y así, pues quitamos un montón de producto que nos sobra. Voy a dejar que se siente un poquito el rostro y mientras tanto voy a hacerme las cejas. Rápidamente voy a dibujarme unos palitos con el Brow Ambition de NABLA que me encanta. Este no es nuevo, ni muchísimo menos. Lo habéis visto usarlo un millón de veces. Y ahora sí, vamos a estrenar un nuevo fijador de cejas. Este se llama Fix It Like a Boss. Es de Essence. Viene aquí que es extra strong y transparent. O sea, muy fuerte y transparente. Vamos a ver si es verdad. El cupillón es demasiado grande para mi gusto. Esto para unas pestañas sí, pero para una ceja hubiese preferido la mitad de cupillón. Para poder tener precisión y el principio de la ceja, en colármelo hacia arriba. Y el final de la ceja hacia un poquito como 45 grados o una cosa así. Está peinando bastante bien la ceja, pero por ejemplo el de Lovely me parece bastante más fuerte que este. Que por cierto, el de Lovely está en la bolsa de regalos del evento de Madrid. Si no sabe de lo que estoy hablando, en la caja de información os voy a dejar más info al respecto. Pero tenemos la oportunidad de vernos en persona en Madrid el día 4 de diciembre, que es domingo. Y hay dos turnos. Uno por la mañana y uno por la tarde. Y se os va a dar bolsas de regalos cuyo valor excede más del doble el precio de la entrada. Y tenemos pues un montón de horas para que yo maquille a una chica allí en directo, pasar tiempo con vosotros, hacernos fotos, hablar un rato, conoceros, que me apetece un montón. Me parece una oportunidad muy guay. Y estoy súper agradecida a los chicos de Midas Makeup por haberme dado una segunda oportunidad de hacer esto otra vez. Porque lo hicimos en Málaga y me lo pasé muy bien con vosotros. Y ahora estoy deseando veros también en Madrid. Bueno, ya me he peinado las cejas. No está mal. El de Lovely me gusta más. Pero no está nada malo, amigos, nada malo. Para broncear tampoco tengo nada nuevo. Voy a usar el Sun Kiss de Millo, que es este bronceador de aquí. Y lo voy a poner en capas finitas finitas porque ya estoy bastante morena. Se me ha ido un poquillo a las manos. Puede ser. Entonces voy a poner muy poquita cantidad de producto. Y aquí sí me pones más para que el corte se vea lo menos posible. Más o menos. Amigos, llegamos a una cosa que me interesa un montón. Y es que Mercadona ha sacado la colección nueva de Navidad. Yo creo que para cuando veáis esto ya habréis subido el reel de cuando estuve toqueteando todo en Mercadona. ¿Qué pasa? Pues como pasa muchas veces con cadenas tipo Mercadona, Prima, que la gente es muy bruta, abre los productos, metemos todo el dedo porque queremos probarlo, eso es normal. Si lo metéis en el tester, si lo metéis en el tester. Y en todos los demás de la fila sois malos. Eso no se hace malo. Total, que el único producto que a mí me llamó mucho la atención y dije, pues esto tengo que probarlo, fue este iluminador. El packaging me parece precioso. Me recuerda precisamente de Kiko, la colección que sacaron... ¿Cómo se llamaba? A esta colección. Que es en rosa con los diseños florales. Me recuerda mucho a eso. Pero bueno, vamos a poner a prueba este iluminador. Solo había un tono y se llama Highlighter Fluido Facial Iluminador. Me encanta. Vale, vale. Muy bonito, muy, muy bonito. Muy bonito y muy natural. ¡Wow! ¡Qué bonito! Me recuerda un poco, no creo que sean clones, pero me recuerda un poco al Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury porque es del mismo estilo, así, fluido, ligero, que se integra perfectamente con la piel, que da un aspecto como de mejilla jugosa. Muy, muy bonito, muy bonito. Sí, señor. No sé si tendrá shimmer, vamos a verlo. Me voy a hacer un swatch aquí al lado de la base de maquillaje y le voy a meter a tope el flash. Sí, sí tiene partículas. Un montón. Finitas, finitas, pero tiene un montón de partículas. A mí personalmente no me molesta. Y los coloretes, bueno, el colorete, lo que pasa es que tengo mucho don de alají, son de la colección nueva de Crash y se llama Blow Melted. Son coloretes en formato líquido barra mousse y tienen muy buena pinta todos. No sé por qué me da de cantar. Yo creo que voy a estrenar el tono... ¡Wow! Vamos a tirar por este. Hoy voy a estrenar con vosotros el tono Possepsi y lo voy a poner... Pues la verdad es que no sé cómo lo quiero poner. ¡Ostras! Es totalmente... Sí, es tipo mousse. Yo creo que lo voy a aplicar desde el dorso de la mano porque estoy viendo que ¡Wow! Es muy intenso, es muy pigmentado. Voy a coger un pelín, 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 pelín con la brocha y lo voy a aplicar a tu casita. ¡Oh! ¡Qué bonito! Ahora he cogido muchísimo producto. Vamos, con un pelín de producto os da para todas las mejillas, ¿eh? Y porque no quiero dejar pasar la oportunidad de estrenarla voy a usar esta sombra de la colección de Navidad además que se llama Clean Clean. Y es una sombra que tiene muchos destellos súper finitos. La quiero usar para iluminar el lágrimas porque ya no me queda mucho más de donde poner sombra. Pero de verdad que quería probarla. Así que vamos a ponerla aquí. ¡Ay! Que medio desaparece que solo se ve cuando gira en la cara. A ver... ¡Ah! No sé si la cámara lo llegará a captar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! O sea, para el lágrimas yo no la veo. O sea, habría que aplicar algo debajo. Perdón, es que estoy un poco en shock porque me parece preciosa. Son como una midiada de micro, mini, shimmer, ultra fino. Precioso. Que yo creo que esto por todo el párpado en un día de no make up make up debe de quedar espectacular. Lo ponemos en la ceja. Aquí no va a apagar nada, pero... Mirad, para que veáis el destello que tiene. ¡Ostras! Es mucho más bonita de lo que yo pensaba. Me ha encantado. Pensaba que me iba a gustar pero no pensaba que me iba a gustar tanto. Voy a pasar a la máscara de pestañas y voy a usar la Pro XXL Lift de L'Oreal. Y es una máscara de pestañas que tiene dos puntitas. Entonces vamos a empezar por el número uno que el gupillón es de pelito. Uy, es bastante densita. Esto me gusta. Ah, y el número dos también es de pelito. Pues me ha sorprendido. Me veo un pestañaje imponente. Y en los labios quiero estrenar de la colección nueva de MAC este labial que se llama Taste for Bubbles. Que... Es que como cuántas veces zoom. Sé que lo voy a grabar en los primeros planos pero lo tenéis que ver de nuevo aquí en grande. Mirad esto. Vivo hace un par de años o así, o tres. Creo que en un par de años saco unos labiales de este estilo y a mí me volvieron loca. Me encantaron. Así que no me quiero ni imaginar lo que me puede gustar. Vamos a probarlo a ver. ¿Es que es un bálsamo? Sí, es un bálsamo. O sea, escúchame, ¿es el bálsamo más fancy de la historia? Pues puede ser. Esto me tenéis puesto al principio del vídeo. Yo no soy muy fan de llevar glitter en los labios. Ya lo sabéis. Pero a pesar de que tengo partículas de glitter no siento... No siento nada raro. O sea, no siento como que llevo glitter en el labio. No me disgusta. Lo cual es raro, ¿eh? Porque normalmente ya os digo que yo no suelo llevar glitter en los labios, pero no me disgusta. Pero me lo voy a quitar y me voy a poner algún labial para completar el look con vosotros. También de Mac tenía este guardado para estrenarlo, para probarlo. Es de la colección que ha sacado de Black Panther. Amigo, a mí las pelis de Marvel. Jazz. Yo lloré y reí tantísimo con Endgame, con la segunda... Bueno, he llorado y reído prácticamente con todas, pero sobre todo con la 2. El día del estreno en el cine, yo mirando al señor que no conocía de nada, que tenía a mi izquierda, nos mirábamos y ya sentíamos como diciendo esto es lo que los fans de Marvel nos merecemos. En fin, que voy a estrenar el tono Dora Milage y como cuánto de bonito. Es que es precioso. Que quizás este look es un poquito intenso, pues quizás. ¿Que me arrepiento? Pues no. Me brillan los ojos, me recuerdan, ¿sabéis? Este papel de celofán que en una dirección brilla en turquesa, en otro villamorao, que se usaba para poner los focos antiguamente para las discotecas. Ay, pues me recuerda eso a mis ojos. Me recuerda también un poco a la sombra Sakura de Letty, de la paleta de Letty y creo que es precioso, o sea, precioso, precioso. Y la base, a pesar de que tiene acabado mate, pues como la prebase era luminosa y tal, pues la piel se ve jugosita, hidratada y me gusta. Lo que sí vamos a hacer es comparar un swatch de la base recién puesto porque yo creo que esto ha sido culpa mía, creo que ha sido por la prebase que he usado, pero vamos a asegurarnos de si esta base osida o no y así si compráis algún tono pues lo podéis tener en cuenta. Yo creo que sí o yo. Osida osida. Osida de bastante. De hecho, osida, si os fijáis, el swatch, el tono recién aplicado que este de aquí es más amarillento y este es bastante más rosa. Osida y cambia el subtono, que eso me preocupa más porque que una base osida obviamente no gusta, sobre todo cuando no lo sabes y compras tu tono, pues no gusta. Pero que osida, es decir, que se oscurezca y que además le cambie el subtono, eso ya es más rollo. Pero bueno, en mi caso me viene bien porque mi subtono es rosa, no es amarillo y me viene mejor. Pero bueno, pues tenerlo en mente si os apetece haceros con ella, es una base muy económica, pero si os apetece tenerla pues pensad que os va a osidar y a cambiar un poquito el subtono. Dicho eso, voy a dejar con un primer plano para que veáis cómo está todo, mientras os cuento el resumen final de los productos que he utilizado. En lo que me parece que queda chulísimo y que me gusta un montón, por supuesto los coloretes, o sea, qué colorete más bonito, el labial es impresionante, la máscara de pestañas me ha encantado, el gel fijado de cejas, pues la verdad es que me gusta un montón porque quedan fijas pero no quedan demasiado crunchy crunchy, así que guay. El iluminador también me parece muy bonito, aunque ahora mismo está un poquito más perdido en la piel, no sé si es porque a lo mejor al sentarse pierde algo de brillo o quizá no he puesto suficiente cantidad, pero la verdad que también me ha gustado, creo que para mezclarlo con vuestras bases si queréis un acabado más luminoso o como iluminador de aspecto jugoso, ya sea para usarlo encima de una BB Cream, CC Cream o directamente sobre vuestra piel, creo que es muy bonito. En medio me quedaría con la paleta de sombras porque creo que los tonos son preciosos pero es que la verdad es que son seis tonos y la paleta es enorme, entonces creo que para guardarla y eso es un poco rollo y luego el hecho de que si la coges se despega, o sea, eso no me gusta. Creo que podrían haber hecho la paleta mucho más pequeñita, para mi gusto que soy coleccionista de paletas que tengo un montón y me gusta pues que sean lo más compactas posible. El problema del packaging pues es un poco rollo, pero más allá de la relación que tenga yo con su packaging, la verdad es que me parecen preciosas, o sea, me parece que han pigmentado súper bonito, que dejan un aspecto húmedo y reflectante en el párpado increíble. Voy a investigar a ver si puedo depotarlas, si las puedo depotar os las recomiendo porque la propia sombra es bonita y no todos tenéis que tener el mismo problema que yo que quiero tener 200 paletas en un cajón. Me estoy liando para variar. También en el centro me quedaría con... Bueno, la sombra también me ha gustado, creo que se ha difuminado muy bien y se ha quedado bien asentada. Este tono para mí sería un sí, los que tiñen la piel para mí serían un no. La base de maquillaje la voy a dejar en el centro porque como os he comentado pues el tono no es el mío, si tuviese que hacer todos los días el mejor hair data para maquillarme pues sería un tostón. Entonces, bueno, la he sentido un poquito pesada, es verdad que ahora que ya tengo la piel maquillada me la veo bonita pero la siento un poco pesada para trabajarla y eso y el hecho de que oxide y cambie el sustono pues no me gusta demasiado. Aún así creo que deja un aspecto muy bonito de la piel y es muy económica. Así que está ahí en el intermedio. Ah, bueno, la sombra de MAC es un sí, es que estoy mezclando, estoy mirando encima de la mesa y estoy mezclando y yo en el no metería el eyeliner de Essence. Primero porque por la configuración que tiene, por el diseño que tiene a mí me da ganas de guardarlo en horizontal y ellos te dicen que lo guardes así, con la cabeza hacia abajo. Yo por ejemplo si hubiese diseñado este packaging directamente las letras las hubiese puesto al revés para que fuese más intuitivo el hecho de que tienes que guardarlo así con la puntita hacia abajo. Dicho eso, más allá del packaging de nuevo, lo veo muy ligero, muy sutil, muy... Es que es tan sutil que ni se nota. O sea, es tan sutil que si me vais de lejos no... Bueno, también es verdad que llevo 300 cosas que llaman mala atención pero que no sería el eyeliner que yo habría cogido así de primera. Así que esto sería un no y creo que es lo único que estaría en el no. En el no. Punto intermedio dejaría el bálsamo porque es verdad que tiene glitter y es bonito y se sentía cómodo. No sé, esto tengo que usarlo más veces. Este labial sí es un sí, por favor, déme 20, gracias, qué bonito, es precioso. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Si te gustan los vídeos de primeras impresiones, si te ha gustado lo que has visto, no olvides dejar tu dedito arriba y en los comentarios si os apetece decirme qué otras cosas os gustaría ver aquí. Pues yo quiero grabar un vídeo con las compritas que he hecho en el Black Friday pero es verdad que algunas son compras que he hecho fuera y tardan más tiempo en llegar. Por ejemplo, hice pedido a Pat McGrath y no sé cuándo llegará la paleta. Estoy ansiosa perdida. Pero bueno, el día que lo tenga todo si me gustaría grabar un vídeo de eso pero decidme qué novedades o qué cositas os gustaría ver aquí a prueba. Que yo os lo abajo y os lo agradezco un montón. Como os decía antes, dedito arriba, suscribíos, la campana, todas las cosas que os digo de siempre. Ya no os doy más por saco. Nos vemos dentro de muy poquito con un café y hasta entonces un besazo enorme. ¡Chao! Creo que he encendido el micro pero... ¡Muy bien! ¿Qué cojo? ¿Esta esponja de guay tan guay? Me encantaría enseñar un pie pero al parecer el trigo no me permite levantar la pierna. Me respira fuerte. ¿Suspiráis princesa o susqueráis un rato? La quiero usar para iluminar el lagrimal pues lagrimal no es nada. Creo que para apliar... Uy, de verdad no me... no... O sea...